Hola muy buenas, vengo a mostraros un juego muy sencillo de hacer pero muy impactante para este juego necesitarás tener la baraja ordenada de la siguiente manera de as a rey según se ven de cara y yo recomiendo que el orden sea el que siempre seguimos de picas, corazones, tréboles y diamantes generalmente en las explicaciones que yo os doy quizás es el método más sencillo de recordar pero cada uno puede elegir el orden que desee da exactamente igual, aquí lo hemos ordenado de dicha manera, primero las picas, luego los corazones tercer lugar los tréboles y los diamantes al final bueno pues extraerás la baraja, vas a hacer la adivinación de una carta elegida por un espectador pero el método va a ser este, lo que ocurre es que el juego que como quieras acabarlo o la historia que quieras añadir ya va a depender de ti aquí solo vamos a utilizar el método de adivinación de naipe usando una carta guía que se va a utilizar al final realizarás y lo deseas una serie de cortes falsos para dar a entender a tu público que mezclas la baraja pero no la mezclas realmente y obviamente no la muestres pero tú puedes realizar una serie de cortes porque los cortes no alteran el orden si la secuencia pero no el orden cíclico cambia la forma en la que están pero como ya digo no su secuencia no, perdón, no su orden cíclico, la secuencia sí bueno, entregarás la baraja a un espectador y le indicarás que corte tantas veces como quiera y por donde quiera y cuando lo desee en uno de sus cortes se detenga aquí por ejemplo y que observe la carta que le quedó en el corte que la muestre al resto de espectadores como siempre he comentado en mis vídeos la razón de esto es porque si él la olvidara otros la recordarían sin ninguna duda vale observada mostrada y memorizada le pides que este montón lo mezcle a conciencia que quede completamente mezclado para que no se sepa y tú no puedas ver en qué lugar quedó la carta que él eligió obviamente todo ello sin ver las cartas porque podría parecer sospechoso que hubiera un número de colores bueno, en este caso hay tres palos pero bueno no tendrá ninguna duda que en la mezcla que la realiza él él va a perder por completo la carta bien realizada la mezcla le indicas que la cantidad de cartas que quedó sobre la mesa las corta aproximadamente por la mitad y que este montón que él mezcló lo sitúe en medio para perder todas las cartas obviamente de este modo nos va a ser imposible saber de qué carta se trata pero vamos ahora a por nuestra carta guía y con la maniobra que vamos a hacer vamos a saber la carta guía y a la vez desconcertar todavía más a nuestro público así que vas a coger la baraja y vas a mezclar por rifleo o americana y una vez lo hagas no tienes más que lanzar cartas y observar la carta que queda en lo alto de tu mezcla es decir yo ahora lo he observado porque me he despistado me está sonando el móvil y me he quedado un poco un poco para allá pero bueno te explico en la mezcla debes hacer que del montón de tu mano izquierda la la carta superior quede siempre arriba y en un momento de despiste o o en medio de la mezcla vas a observar la carta que hay en lo alto ¿de qué manera? pues en el momento de la mezcla en el rifleo cuando terminas se ve la carta que hay aquí yo la veo mejor porque la cámara no permite le echas un vistazo y tú verás 10 de tréboles pues la cosa está muy clara y muy sencilla ya os digo que método seguro que más de uno me va a decir oye y si no sé mezclar de esta manera y bueno pues será cuestión de ir practicando quizá en el rifleo no la acabes viendo pero cuando las cuando las vayas a terminar de unir pues es tan sencillo que mientras estás juntando cartas separes la última que te queda en las manos la eleves un poquito y en esta posición podrás observar perfectamente la carta que corresponde a la carta superior cuando veas el 10 de tréboles tú ya sabes que la carta elegida por el espectador es un punto o valor por encima de la que tú ves o sea como bien recordamos la jota de tréboles realizada la mezcla un par de veces y observada la carta añadiendole uno sabemos que es la jota procedes a un corte la pierdes por el centro y procedes a la adivinación del naipe que el espectador eligió no lo vimos en ningún momento el espectador mezcló perdió las cartas por el centro y lo que menos sospechará es que después de haber mezclado y de haber deshecho ese orden que teníamos inicialmente y no mostramos podrá ver el público perfectamente que no hay ninguna clase de trampa porque la hemos deshecho la jota que el eligió que no se verla ahora mismo esta pues no la veo porque voy muy deprisa y seguro que vosotros ya la habéis encontrado aquí ahora como podéis observar queda en un punto totalmente distinto al que nuestra carta guía representa esta en medio ¿de acuerdo? creo que es como ya he comentado inicialmente un juego muy sencillo pero muy eficaz para jugar con la carta elegida por un espectador que el juego que apliquéis como siempre digo construye la historia o rutina que mejor te convenga y partiendo de esta base podrás realizar siempre el efecto como más te guste sin más muchas gracias a todos una vez más con todos vosotros hasta el próximo vídeo con todos vosotros